Horóscopo de Sagitario para hoy, domingo 15 de agosto de 2022 Haz listas de lo que quieras comprar hoy Sagitario, para no pasarte ni quedarte a medias. Se presentarán oportunidades únicas, como profesional adquirirás mayor prestigio en tu trabajo. Puedes tener una oportunidad laboral, no la dejes escapar, quizás sea única. Si tienes grandes proyectos, no te preocupes, tienes el favor de los astros. Vas a tener sorpresas y mucha emoción en lo personal y en lo sentimental. Tu intuición te ayudará a comprender mejor lo que quieren los demás. Cada día que pasa te va un poco mejor en el amor, empiezas una racha. Te sientes algo inestable, pero tienes buena salud, intenta tranquilizarte. Ten cuidado con los excesos, evítalos, a la larga tu cuerpo lo puede notar. Te vendría muy bien hacer un viaje para despejarte, si puedes inténtalo. Ten cuidado con las comidas copiosas, puede que te sienten mal, evítalas. Cada día tu horóscopo aquí.